Atelier Solar es un lugar donde hay un grupo de artistas que trabajan en el espacio, en este espacio en concreto. Ahora mismo hay tres artistas de Madrid y eso me interesa conjugarlo con las residencias internacionales, que son también parte de Atelier Solar, es decir, Atelier Solar es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro entre artistas de aquí y artistas de fuera. Y eso se acompaña de actividades que me interesa también hacer para promocionar sus trabajos, como es sesiones críticas, en las que no solo se trata de presentar la obra, sino también de discutirla, de comentarla, de hacer un grupo de artistas que juntos hablan sobre los propios proyectos, discuten los proyectos y aprenden. Por un lado, yo creo que es común a nuestro contexto el que desconocemos bastante África y sobre todo el arte contemporáneo que se produce allí. Cuando pensamos en arte y en África, pensamos más bien en máscaras, artesanía, textiles, pero no pensamos en esculturas o casi souvenirs. Eso es lo que quizá el imaginario popular puede entender por arte y África. Pero, de hecho, hay una escena artística contemporánea muy importante. Acabo de decir que en África sería generalizar demasiado, pero hay ciudades y focos en los que se hace una producción artística contemporánea de calidad, de muy buena calidad. La que, por un lado, se manejan los lenguajes del arte contemporáneo y también los artistas, claro, trabajan con su realidad y con su contexto, con su historia, con su política y con lo que tienen a su alrededor. Por tanto, se da una mezcla muy, muy enriquecedora para el contexto del arte contemporáneo internacional. Y eso hace también que se ha dado un fenómeno y es la proliferación de ferias de arte africano contemporáneo en ciudades como Londres, París, Marrakech. Este interés que hay por el arte africano contemporáneo en el panorama artístico internacional hace que me plantee por qué no vamos a descubrir a Madrid esta realidad. porque sí que hay en Madrid personas concretas que son conscientes de eso y que están trabajando con el arte africano ahora mismo, pero no es generalizado, ni mucho menos. Por tanto, quería que esto sirviera también como descubrimiento de esta realidad al contexto madrileño. De esa manera, hicimos, o desde la asociación, nos presentamos a una ayuda del ayuntamiento para poder tener recursos económicos y poder llevar a cabo este proyecto que es costoso y nos dieron una aportación para poder ejecutarlo. Con ese dinero lo que hemos hecho ha sido, primero, una convocatoria en muchas ciudades de África, en muchos países de África, a través de las galerías de arte contemporáneo, de instituciones instaladas allí, de museos, del Instituto Cervantes, de las embajadas españolas, para comunicar adecuadamente este concurso y eso hizo que recibiéramos 90 candidaturas de artistas contemporáneos de toda África y de muy buena calidad. Cuando tuvimos esas propuestas, convoqué a un jurado de calidad también, especializado en arte contemporáneo africano, como son coleccionistas, la colección P. Fernandino, que tiene una colección muy potente de arte africano contemporáneo, la colección de Marga Sánchez, que ya está especializada en arte africano clásico, pero también tiene algunas piezas contemporáneas y conoce bien el panorama. Gloria Ollarzabal, que es artista y comisaria y también ha estado mucho tiempo viviendo en algunos países de África, y la galerista Marta Moriarty, que en su galería expone ahora mismo solo artistas africanos. Entonces, este grupo de personas, especializadas en este ámbito, decidieron de entre las 90 candidaturas qué cuatro candidaturas serán las mejores y más adecuadas. De esa manera elegimos a Fumulan Intuli, de Sudáfrica, a Yola Balanga, de Angola, de Luanda, a Keli Maksud, que viene de Kenia, que vino de Kenia, y ahora mismo que tenemos a Hilari Kuyangu Kubalu, de República Democrática del Congo, de Kinshasa. Estos cuatro artistas están durante dos meses en la residencia de manera consecutiva y trabajan aquí, desarrollan una obra, la presentan, la exponen, y también hablan de su obra de forma pública ya sea en el Museo Africano, como se hizo con Yola Balanga, o en otros lugares, en otras instituciones de Madrid, para divulgar su obra y para divulgar también la producción africana, que suene tan general, pero la producción africana contemporánea. Gracias. 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 Gracias.